Ahí Avenida Vallarta, Espaldas, Plaza Galerías, la calle José Clemente Orozco 82A Y ahora, una, dos, tres, cuatro puertas para recepción oficial de servicio Los Pinos 1 José Clemente Orozco 82A, Espaldas, Plaza Galerías, Los Pinos, número uno en Guadalajara Bien, pues hoy vamos a hacer un recorrido a través de todos los departamentos diferentes de servicio Los Pinos Bueno, ya la nueva entrada la vio hace un minuto y aquí, pues seguimos creciendo con nueva maquinaria Personal más capacitado, seguimos reciclando con el papel desechable que no contamina nuestros hornos de pintura Con filtros y claro, pinturas ecológicas para no contaminar Y claro, darle a usted el mejor servicio, no importa cuál sea la compañía de seguros Si surge el accidente, pida la evaluación a su ajustador a servicio Los Pinos Porque llevamos 36 años de servir a usted ¡Ah! Y aquí miren nada más ¿Qué está pasando? Tenemos una sorpresa Próximamente, servicio Los Pinos crece para usted Y aquí la salida, Emiliano Zapata 75 Servicio Los Pinos, número uno en Guadalajara Ingo Oh Estoy.